Bueno, damos comienzo a la conferencia de prensa de Lucas Pucineri. La primera pregunta allá, Pablo. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches para Radio Universidad. Bueno, después de 15 meses Atlético Pierde como local dura derrota, ¿cómo se revierte esto? Sí me vas a decir, con trabajo seguramente. Pero ¿con qué tipo de trabajo? Para ser más específico, ¿cómo para abundar en la pregunta? Bueno, buenas noches. En principio, sí, dolorosa la derrota, después de tanto tiempo donde hemos encontrado siempre resultados positivos y que trataremos en lo posible de poder volver rápidamente a lo que fue el torneo anterior. A ver, sí, tenemos que saber dónde estamos parados. Por supuesto que es con trabajo, pero tenemos que saber dónde estamos parados y tenemos que saber de que es un equipo totalmente nuevo, donde en el trajinar de los partidos y los minutos vamos a ir conociendo a los futbolistas y vamos a ir viendo la posibilidad de lograr consolidar una idea que tal vez teníamos anteriormente y ahora iremos ante un grupo nuevo tratando de ir consolidándolo con resultados positivos. Y bueno, será... Yo dentro mío sabía lo difícil que iba a ser, no es común encontrar siempre la perfección, pero bueno, estamos en condiciones de ir buscando alternativas y esas alternativas seguramente arrojarán deseando encontrar mejor funcionamiento. Lucas, estamos en vivo para Sabelo Deportivamente CNN Radio. ¿Se puede decir que el resultado ha sido injusto, digo, por los 90 minutos y porque casi no mostró mucho el conjunto rival? Bueno, a mi forma de ver, seguramente después lo analizaremos mejor y más detenidamente, pero en el primer tiempo tuvimos un Atlético Tucumán que tuvo una inquietud mayor en ir en busca del partido. Después, el segundo tiempo, el equipo sale bien y después tal vez de los 10 minutos no encontramos esa dinámica agresiva y en los últimos metros no hemos estado tal vez del todo fino, eso hay que reconocerlo. Y bueno, en esa búsqueda perdemos un partido que nos duele, pero con la frente alta de poder ir hacia adelante tratando de mejorar. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es momento para transmitir tranquilidad, no? Digo, por lo que marcabas recién, muchos cambios en el equipo en lo que hace al plantel, con jugadores claves que se fueron. ¿Es momento para eso, más teniendo en cuenta que es el inicio del torneo? Sí, es el momento como para poder pensar, analizar, sabíamos que esto podía llegar a ser así, hay que aceptar el funcionamiento, hay que ir probando y en ese camino iremos descubriendo algunas situaciones que son favorables, seguramente, pero con la tranquilidad que siempre uno busca la mejora. Y en esa mejora trataremos de nosotros de poder llevar siempre tranquilidad. Hemos hecho una buena fortaleza el torneo anterior y esperanzado en que lo podemos continuar más allá de que hoy nos tocó caer. Lucas, ¿cómo te va? Gonzalo Vera para más deportes. ¿Por qué pensás que a Atlético hoy le costó tanto generar situaciones, teniendo en cuenta por ahí el otro día con Boca, teniendo menos la pelota, pudo generar más? ¿Virtudes rivales, errores propios? Bueno, un poco sí de errores propios también, donde no hemos encontrado la forma de poder concretar algunas jugadas con movimientos a los cuales nosotros siempre estamos tratando de lo posible de repetir. Y bueno, no tuvimos tal vez la posibilidad de en el segundo tiempo encontrar esos espacios que nos permitirían progresar en el campo y poder llegar con peligro al arco de talleres. El segundo gol nos hace un poco, bueno, un poco de cimbronazo y es como que el equipo también lo sintió. Después, bueno, no voy a hablar de merecimientos, pero vuelvo a decir, tuvimos un primer tiempo donde sí estuvimos muy bien, donde pudimos habernos ido con un poquito más. Y en el segundo tiempo, después del gol de los 15 minutos, nos costó un poquito volver, más allá de que tuvimos alguna situación, pero fueron situaciones muy aisladas. Y eso nos queda como para lo que viene tratar de corregir. Hola Lucas, ¿cómo estás? Pablo Brunella, Pared LB12. Un poco lo que habíamos visto allá en la bombonera era que Atlético había atacado con mucha velocidad por los costados, con los laterales, y hoy le costó formar juego y triangular lo que había logrado un poco en la bombonera, que había tenido 4 o 5 jugadas muy claras de gol, que lamentablemente no pudo concretar. Y hoy le costó mucho más llegar en profundidad hacia el área. ¿Cómo podés ver eso? ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, es justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? De que nos costó lograr asociación entre las líneas. En algunos puntos puede ser seguramente la posibilidad de alguna virtud del rival. donde nosotros en el primer tiempo teóricamente no tuvimos una situación de riesgo en contra. Tal vez algunas jugadas de pelota detenida, algunos córner, pero no recuerdo alguna salvada de Marchiori en el primer tiempo. Entonces, bueno, sí veo que nosotros hemos tenido tal vez alguna interferencia a la hora de lograr asociaciones que nos hubieran depositado en el último tramo del campo con situaciones más claras. Fue un poco insulso en ese armado. Yo creo que tal vez no hemos encontrado algunas posibilidades, pero bueno, puede pasar. Hay que permitirse este tiempo para poder encontrar variantes, posibilidades que nos determinen en un futuro estar mejor. Lucas, Javier Batty para Cadena 7 de Deportes. Si bien es un equipo nuevo, ¿en qué fecha o en algún momento podés encontrar el equipo que vos querés? Bueno, ahí nos vamos a ir encontrando con variantes, con posibilidades, con rendimientos. Por eso, buscar una fecha sería aventurarme a algo que no sé si sería lógico. Trabajamos en la semana para poder encontrar el mejor equipo para poner en cancha. Y bueno, en esa búsqueda seguramente encontraremos algo que vaya consolidando la idea. Profe, Carlos de la Gaceta. Primero, es la primera vez que hablás en una conferencia en prensa con una derrota, porque bueno, te sienten destacaban los 15 partidos sin perder, los meses sin que los rivales se lleven los puntos de Tucumán. ¿Analizás? Porque bueno, el tema de Capazo te da la posibilidad que creo que hasta el jueves de poder reforzar o ya está cerrado el tema de refuerzo para Atlético de Tucumán. La verdad que es una respuesta un poco la que yo te puedo brindar. O sea, no hay hoy una posibilidad concreta que pueda ayudarnos a algo cercano, digamos, todos los futbolistas que por ahí, bueno, se vienen nombrando, pero no hemos podido concretar hasta hoy. Y bueno, no tengo más posibilidades de poder contestarte para que vos te quedes con algo mejor, digamos, ¿no? Si surge alguna chance que a nosotros realmente nos pueda dar la posibilidad de contar con algo y mejorar el grupo, bueno, estamos en condiciones de poder aceptarlo, lógicamente. Lucas, ¿qué tal? Alejandro Contori para los primeros. Bueno, preguntarte el análisis de los refuerzos que estuvieron jugando el día de hoy, tanto de Estigarriba como de La Fuente, ¿cómo lo viste? Teniendo en cuenta que eso es darle mucha confianza a los jugadores, ¿no? Bueno, hemos repetido el equipo que ha jugado en Cancha de Boca. Hay que darle rodaje a los futbolistas. Obviamente con un resultado adverso es difícil, por eso analizaremos fríamente las situaciones que han pasado en el partido. Pero con la ilusión y la esperanza de poder seguir en esta búsqueda de posibles variantes para que el equipo mejore. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Luna para Bove Tucumán. Le quiero preguntar por Adrián Sánchez, que toda su vida jugó de volante central y hoy usted lo coloca por derecha. Si piensa que en algún momento puede partir desde el centro del campo. Y segundo, preguntarle por Brian Guille, que creo que estuvo por ingresar. Si usted lo ve más como delantero o tal vez como una segunda punta retrasada, casi como un enganche. Sí, nos encuentra, por ejemplo, a tu primera pregunta con Adrián, con la posibilidad de que él donde lo estuvo haciendo en el equipo anterior, lo hizo por derecha. Sus características dan para poder jugar de 5 y también de volante interno por derecha. De hecho, ha jugado en el Everton con línea de 5 y lo ha hecho por derecha. Entonces, su naturaleza arroja que lo pueda hacer en varias posiciones. Después, Brian llegó hace muy poquito. Podría haber jugado los últimos minutos, pero el equipo ya estaba muy partido. y no hubiese gustado que él pueda llegar a tener más días de entrenamiento para poder hacer algo tal vez para que pueda debutar en un mejor escenario, digamos, del equipo. Sí, tiene características de cancha, tiene características de segundo delantero, tiene muy buena tendencia de balón y tiene esa explosividad que seguramente ojalá que nos pueda dar de mitad de tres cuartos de cancha hacia adelante y que pueda hacer jugar a sus compañeros. Bueno, esperemos que lo pueda hacer y que nos dé alegría. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.